Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después Adelante como un puma entre las sombras Degaje tu cuerpo entero con mis besos Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después Gracias por compartir una vez más La quinta edición de la fiesta de la carreta Y nos siento chicos ¡Aplausos! Acompañó a lo largo de este programa